Te gustaría ver el tutorial de este hermoso interizo para bebé de 4 a 6 meses Muy fácil de confeccionar, le daremos el paso a paso Aquí se muestra el patrón, plasma en un ojo de papel y te quedará igualito con esas medidas Ya previamente cortada la tela, del short, de la pretina Del vuelo, la pechera, la parte delantera y la parte trasera Y este el refuerzo Esta es la pechera, parte delantera Pasamos costura a los laterales Listo Ahora vamos a colocar el refuerzo de la sisa De esta manera, fíjense bien Doblamos y pasamos costura Listo Ahora vamos a hacer un pequeño doblez, overlock por toda esta orilla Y esta es la manga Hacemos una pequeña redondez Y le pasamos costura Listo Ya le pasamos a verlo a todo esto Esta parte Vamos a laburar la manga de esta manera Pasamos costura Muy fácil, ¿verdad? Listo Pasamos costura Doblamos y nos queda de esta manera Lista la manga Aquí se muestran las dos Ahora vamos a colocarla al interizo A la pechera La vamos a colocar de esta manera Fíjense bien Pasamos costura En esta parte Igual del otro lado Dejamos un centímetro Para luego pasar costura Así nos queda Cortamos lo sobrante Doblamos Doblamos hacia adentro Y volvemos a doblar De esta manera Igual del otro lado Esta parte Doblamos Pasamos costura Y nos queda así Ahora le colocamos Aquí el tirante De esta manera Igual de este lado Ambas partes iguales Ahora La pecherita Vamos a pasar costura Todo alrededor Pero le vamos a colocar Refuaje Listo Ya pasamos costura Aquí En este lado Ahora La pechera Le vamos a colocar Dos botones De su preferencia Ahora pasamos al short Pasamos costura En esta parte Y en esta parte Listo Ya le pasamos Ambas costuras Ahora Abrimos Y cosemos Los laterales Y la parte De abajo Pasamos costura Aquí Y por acá Listo Así nos queda Muy fácil De realizar Ahora Ahora vamos a colocar La pechera La vamos a introducir De esta manera Le quitamos el botón Para que pueda pasar La máquina De coser Y ahora Le vamos a colocar Una elástica En la parte De la pierna Doblamos Y pasamos costura Todo alrededor Muy fácil De este proyecto Espero que tú Lo puedas realizar Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!